Intercepta en calle Ocinalde y Panamá a dos masculinos que transportaban en un carro tipo supermercado lajas de la obra que se está construyendo en la parte de atrás de la escuela Pueyrredón. Bueno, se procedió a la identificación de los mismos y al consultársele por la procedencia de los elementos que transportaban dijeron que se los habían regalado, estableciéndose por medio del sereno de la obra y averiguaciones posteriores con los encargados de que no era así, motivo por el cual se lo puso a disposición de la fiscalía y se inició la causa por el supuesto delito de hurto. ¿Una de estas dos personas es un director técnico de un club? Aparentemente sí, es lo que nos han comentado, pero yo en el momento de la detención y todo el procedimiento no lo sabía. Después nos hemos enterado por comentarios que sí. ¿Qué edades? Ambos mayores de edad. ¿Quedaron detenidos? Quedaron a disposición de la causa, como es por disposición de la fiscal, se procedió a la correcta identificación y puesta a disposición, no quedaron detenidos en Alcaide. Comisario, aquí al lado vemos el carrito. ¿Es un carrito doble? Evidentemente han hecho con dos carros de supermercado, han hecho uno, para que tengan mayor poder de transporte y resistencia. Nos decían, bueno, son 40 más o menos las lajas que quisieron robar. 32. ¿Y estas personas tienen antecedentes policiales? No, ninguno.